Bueno, la Fundación CEDIN, Centro Educativo Villa del Rosario, es una fundación creada por integrantes en su gran mayoría de la Iglesia Evangélica Bautista con el objetivo de trabajar en la educación en nuestra localidad. Bien, esto apunta a distintos puntos. Sí, nosotros tenemos distintos programas que estamos ejecutando. Uno de los programas es la creación de la Sala Cuna, que es un programa que depende del gobierno de la provincia de Córdoba. Y ya está funcionando aquí hace tiempo. Está funcionando desde noviembre del año pasado, que tiene toda la normativa de lo que la provincia impone, digamos, o determina para el funcionamiento de la Sala Cuna. Esta es la Sala Cuna número 302, si mal no recuerdo, que está en la provincia, tiene el número 302, y depende del gobierno de la provincia de Córdoba. Tenemos otros programas que estamos hablando de trabajar con valores en el deporte, que ya los chicos te van a explicar. Y otro programa que se llama Te Acompaño, es un acompañamiento a los alumnos con problemáticas de aprendizaje en el Colegio Reconquista. Y también estamos trabajando en el proyecto, ya en la edificación del centro educativo, que va a funcionar en la calle Dalmacio Vélez Árfil y Xioja, que ya está llegado el proyecto hasta la altura de Techo. Bueno, o sea que trabajo en distintos puntos. En distintas áreas, sí, en distintas áreas, que es parte de los fundamentos que tiene la fundación, por lo cual ha sido creada. Bueno, una de sus prioridades que tiene y que han comenzado a trabajar desde el día de ayer ha sido en relación al deporte. Exactamente. Comenzamos ayer con el programa Valores para la Vida y el Deporte. Este programa tiene la función o el objetivo de promocionar valores y principios éticos propios del deporte y, sobre todo, útiles para la vida. El programa lo comenzamos a implementar como prueba piloto en el Club de Promesas del Norte, con un grupo precioso de unos 30 chicos. Se van a sumar más, de 12 a 16 años. Y Gabriel ya les va a comentar cómo fue la modalidad de trabajo. Pero iniciamos con este programa, que justamente tiene como objetivo promocionar valores, el respeto, la solidaridad, el compañerismo, el esfuerzo, el juego limpio y que los chicos puedan aplicarlo a la vida, a la vida cotidiana. ¿Esto va a ser específicamente un día a la semana, varios días a la semana? Un día a la semana, los lunes, de 21 a 22 horas, en el Club de Promesas. La idea es, al programa, ponerlo a disposición de otras instituciones y trabajarlo de una manera articulada con otras instituciones. No solamente va a estar, digamos, cerrado el Club Promesas, lo abrimos para los otros clubes de Villa. Bueno, el puntapié, entonces, ha sido aquí en Promesas del Norte. Gabriel, contanos cómo ha sido la experiencia de esta primera jornada y en qué consistió. Bien, la verdad que muy lindo y muy gratificante. Primero, por la respuesta de los chicos. Básicamente porque apuntamos a trabajar con ese grupo y se prendieron, se entusiasmaron, participaron. De hecho, uno de los puntos era para que compartieran ideas entre ellos y la verdad que fue muy lindo verlos, escucharlos, hablar las opiniones, sus puntos de vista. Y, bueno, un poco la idea es trabajar, como estamos haciéndolo en el fútbol, con un formato futbolero. Entonces, nosotros trabajamos puntualmente ayer el valor del trabajo en equipo. Hicimos un juego, hicimos una especie de entrada en calor, después tuvimos la charla técnica y al final tuvimos una arenga también ahí muy linda y la verdad que espectacular. Los chicos se prendieron, había papás que estaban ahí viendo también pispiando, así que lo disfrutamos mucho y la verdad que también en esto, que te remarco esto, muy contentos por ver cómo los chicos se entusiasmaron y ellos empezaron a participar, compartir cosas que les pasan comúnmente, no solamente en la casa, sino también en la cancha, en la calle, en la escuela. Así que, contentos, porque, digamos, si bien esto que estamos haciendo son valores para la vida y para el deporte y traemos desde el fútbol, estamos con la expectativa de que pueda ser trasladado a la casa, al vínculo íntimo de la familia, que pueda ser trasladado a la escuela, y que sin duda esto sea lo que ayuda a la sociedad a empezar a buscar de nuevo esos valores que se están perdiendo. Bueno, no sé si queda algo más por destacar referente al trabajo de Sedini y al trabajo concretamente esto del deporte. Seguimos avanzando, vamos a iniciar, implementarlo también a este programa, hoy estuvimos charlando con docentes de la escuela especial, una charla casual y les interesó mucho el proyecto, entonces vamos a avanzar para implementarlo en otras instituciones, con otros grupos de niños, con otras realidades, con otras necesidades. Así que esto va a seguir creciendo seguramente y va a seguir avanzando, va a seguir progresando.